El ministro de Relaciones Exteriores, Harold Caballeros, ofreció este lunes detalles sobre la política exterior que le dará prioridad a su administración. Caballeros señaló que se concentrarán en acciones que coadyuven a la formulación de estrategias para la atención del diferendo territorial y estrategias para la atención de la población migrante. El señor Napolitano, el señor Brownfield, las llamadas al presidente de parte de la Secretaría de Estado. Es decir, hemos estado más activos, pero no necesariamente por esto. Debe ser una combinación de factores, pero nosotros mismos buscamos esta relación. Y tal vez añado ¿por qué? Porque para nosotros es prioridad el poder servir a nuestros comunes nacionales con el STPS. Le dice la atención integral de los migrantes guatemaltecos. ¿Qué van a hacer ustedes de nuevo para el tema de los migrantes? Hay varias novedades. Número uno, por supuesto, estamos trabajando nuestro mayor esfuerzo. Nosotros dividimos, Lionel, en dos. Los beneficios que dependen de nosotros y los que no dependen de nosotros. Entonces, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero el TPS no depende de nosotros. Entonces, al mismo tiempo, paralelamente, ¿qué es lo que sí podemos hacer y que podemos ser inmediato? Entonces, como ustedes saben, la viceministra Rita está encargada de este tema. Hizo su equipo y ahora estamos trabajando a contrarreloj para la formación del Instituto Guatemalteco de Ayuda al Migrante. También se concentrarán en acciones de violencia transfronteriza, en especial la relacionada a la narcoactividad, trata de personas, el lavado de activos y tráfico de armas. Para PrensaLibre.com, Estuardo Paredes y Kenneth Cruz. PrensaLibre.com.